¿Qué pasa si usted me viene a braviar a mí? Yo no le estoy braviando nada, voy andando suavecito, papi. ¿Para qué me perro que me está allá atrás, papi? Sí, el cuchillo que usted me da por encima no me gusta. Ay, papi, después de la escurcarte, vea. Yo no tengo ni siquiera nada, papi. ¿Se siente capacitado por un white? Algunos les sobra calle. Metrópoli Bogotá. Nueva serie. Miércoles 22 de septiembre. Por Ayaní. Miércoles 23 de septiembre.